Miles de chilenos adelantaron sus compras en grandes tiendas con tarjetas de crédito Banco Estado. Veamos algunos testimonios. Compré 80 lucas en grandes tiendas. Salí de todas las compras de Navidad y me ahorré 16 lucitas. Uno se quite un peso encima en diciembre. Y con beneficio. Así tengo menos pena a fin de año. Usa ahora tus tarjetas de crédito Banco Estado en grandes tiendas y ahorrate 16 lucas. ¿Seguimos al aire? ¿No? Ya cabro, voy por mi descuento.